Al inicio de Yu-Gi-Oh! los personajes usaban en su deck una mezcla de varias cosas y no contaban con un arquetipo como tal, a excepción de muy pocos personajes, pero Yu-Gi no sería uno de estos, ya que este utilizaba en su deck una mezcla de magos, demonios, caballeros, dragones y varias cosas más en su deck, por lo que en el juego físico esto sería muy complicado de que se forme un mazo factible, provocando que del mazo de Yu-Gi saliera un montón de decks, y aquí veremos cada uno de estos. Pero antes de comenzar deja tu me gusta y suscríbete si no lo estás, y también consideras el miembro para ayudar mucho más al canal. Así que comencemos con el reino de los solistas, o mejor dicho, antes de este. Aquí en el primer mazo de Yu-Gi solo vimos una carta que sería Dragón de Fuego de la Tierra Negra, el cual era una carta super olvidable que ni siquiera ha recibido una mejora, luego con el mazo de su abuelo Yu-Gi derrota a Kaiba, con una de las cartas más icónicas, que sería Exodia, que recientemente va a recibir nuevo soporte, mucho más enfocado en el Exodia original, y también trayendo un nuevo Exodia como monstruo de fusión. Menciono esto porque antes de este soporte, Exodia ya ha recibido soporte, y también una gran cantidad de versiones, pero que muy pocas tienen sinergia entre sí, ya que la mayoría de los Exodias juegan por su cuenta. Pero en sí el objetivo principal del mazo es conseguir las cinco partes de Exodia y ganar el duelo, pero una vez Yu-Gi perdió Exodia, él se centró mucho más en los monstruos de su deck. Uno de sus monstruos más fuertes ya en el reino de los solistas es Cráneo Convocado, que de igual forma tiene una gran cantidad de versiones, incluso teniendo todas las invocaciones especiales, pero que esta sí no tiene nada de sinergia con el Cráneo Convocado original. Luego con la salida de los Archidemonios, el Cráneo pasó a ser parte de este arquetipo, a pesar de que no tenía en su nombre la palabra Archidemonio, pero Konami se los arregló de alguna manera, poniendo un pequeño texto en la parte inferior de la carta. Aunque tampoco Cráneo Convocado era algo fundamental en el deck, no sería hasta la salida de cartas basadas en el propio Cráneo y en el Ojo Rojos, que ya formaron un mazo mucho más consistente y enfocado en Cráneo Convocado como tal. Luego ya tendríamos a la que se volvería la carta principal de Yu-Gi, el Mago Oscuro. Esta carta tal vez sería la primera carta del mazo de Yu-Gi que se volvió independiente a todas las cartas del deck, teniendo cartas que jugaban junto a él, recibiendo mucho pero mucho soporte, aunque la verdad su soporte inicial era realmente una basura, pero con esfuerzo te podías armar un deck, generalmente basado en el soporte del Mago Oscuro que vimos en el anime, pero solo sería cuestión de tiempo para que saliera soporte que realmente valiera la pena, como Círculo Mágico, que podías ver cartas de la parte superior de tu deck e incluso desterrar cartas del oponente cuando invocabas al Mago Oscuro. También contabas con cartas que te permitían invocar a dicho mago de manera mucho más fácil, para luego realizar diferentes invocaciones especiales, algo que en un pasado realmente costaba mucho invocar las diferentes versiones del Mago Oscuro, y que debido al ser la carta más icónica de Yu-Gi, es muy probable que siga recibiendo soporte, basadas en las propias cartas del anime como en sucesos que vimos en el anime. Otra carta que también sería parte de este deck sería la Mago Oscura, pero que actualmente ya cuenta con su propio arquetipo, que lo vimos en el lado oscuro de las dimensiones, donde salieron las Magos Oscuras que representaban una fruta, y que activaban sus efectos cuando el oponente declaraba algún ataque en contra de ellas. Otro de sus monstruos que formaría en su propio deck sería el Soldado del Brillo Negro, que inicialmente fue presentado como un ritual, luego saliendo versiones que serían monstruos de efecto como Soldado del Brillo Negro, enviado del principio, olvidándose de lo que originalmente era un ritual, pero que aproximadamente por el 2015, Konami se acordó que este monstruo originalmente es un monstruo de ritual, saliendo versiones rituales pero ya con efecto, y de igual manera con cartas que permitían invocarlo mucho más fácil, basado en el atributo de luz y oscuridad, complementándose con sus otras versiones que también se basan en estos atributos, e incluso podían ser jugados junto a algunas versiones de Gaia, por lo que aquí tenemos a otro arquetipo, este sería el de Gaia, el Caballero Feroz, que este al igual que el Cráneo Convocado, a pesar de haber recibido varias versiones con las diferentes invocaciones especiales, no era factible jugarlas juntas, y que actualmente jugar un deck puro Gaia también es difícil de completar, porque su deck se juega junto a Maldición del Dragón y Tortuga Catapulta, esto debido a que Yugi los usaba juntos en el anime. El dragón y Gaia se fusionaban, y la fusión era sacrificada para que la Tortuga active su efecto, por esa misma razón este deck se basa en estos tres monstruos, y en especial en la invocación de fusión, para invocar las diferentes versiones de Gaia, el Campeón Dragón. Luego tenemos a Kuribu, otra de sus cartas favoritas, y espíritu acompañante, teniendo el honor de ser la primera handtrap, donde en el anime original salieron muchas versiones de Kuribu, que para su tiempo eran exclusivas del anime, y que tuvieron que pasar realmente varios años para que salieran al físico, y pudieran formar el mazo Kuribu, que los principales serían los hermanos Kuribu, ya que serían como la consistencia del deck. Esto debido a que también tenemos Kuribus de otras temporadas de Yu-Gi-Oh, que en un principio ninguno se relacionaba entre sí, pero con los hermanos ya podías experimentar con las diferentes versiones de Kuribu, pero si había una carta que nunca se esperaba, que recibiera algún tipo de soporte, ya que era una carta super random del mazo de Yu-Gi, sería Gacela, el rey de las bestias míticas. Pero con el nuevo tipo de monstruos, los ilusionistas, sería de las primeras cartas con este tipo, saliendo versiones de Gacela original, como de su contraparte con efecto, y también de su fusión, por lo que con esto también intuyes que este mazo, se basa en las fusiones. Ya en Ciudad Batallas tenemos a los Guerreros Magnéticos, Este es un trío de monstruos que se unen para formar un monstruo mucho más fuerte, Valkirion, siendo la contraparte de los XYZ de Kaiba, pero al menos estos últimos con tener tres monstruos en el campo, ya se fusionaban, pero los Guerreros Magnéticos, aparte de ser monstruos sin efecto, necesitabas que también su unión esté en tu mano, siendo cartas sumamente lentas. Pero en la baraja de estructura de Yu-Gi, salieron nuevos Guerreros Magnéticos, así como una versión mejorada de Valkirion, ahora llamado Verzequion. Luego tenemos a Bustlebraider, una carta enfocada en ir en contra de los dragones, esto debido a que Kaiba, su rival, usaba mayormente monstruos de este tipo, y de igual manera en el anime, Slifer era considerado también un dragón, por lo que Bustlebraider le ayudó mucho en contra de estos monstruos. Por esa misma razón su arquetipo es mucho más fuerte cuando se enfrenta a más sus dragones, aunque irónicamente este deck también juega con dragones, pero su forma más fuerte sería un monstruo de fusión, resultado del propio Bustlebraider y un dragón, que impide que el oponente literalmente juegue cuando este utilice dragones. Otro trío de cartas que vimos serían los escoltas, aquí tenemos a la reina, el rey y la sota, el objetivo de ellos era invocarse los tres, para luego ser sacrificados, y luego invocar un dios, mayormente Slifer, o también invocar la fusión de los tres, pero que ahora no solo cuentan con una fusión, sino que también con un link de la C3, y también saliendo ya propios monstruos jefes del propio arquetipo, teniendo el nombre de Arcana, tanto el link, la fusión, y el monstruo de efecto, y cuenta con magias y trampas, que permiten reciclar e invocar de manera más fácil a estos tres. El objetivo principal de Ciudad Batallas, era conseguir a los dioses egipcios, el cual Yugi los consiguió, en el anime solo las tres cartas, ya eran las cartas más fuertes del juego, pero en el físico, no es tanto así, siendo realmente una decepción, debido a que su estrategia era invocar a tres monstruos, para luego invocar a alguno de los dioses, donde el combo más factible sería con Ra, para acabar el duelo en un OTK, pero si no lo logras, tienes algunas magias o trampas, el cual sus efectos se basan, en las cosas que hicieron los dioses en el anime, y también en este arco podríamos mencionar al Ojo Rojos, ya que lo utilizó en su deck por un tiempo, que de igual manera que Cráneo Convocado, tenía muchas versiones diferentes, pero que juntos, literalmente no hacían nada, y mejor, se estorbaban entre ellos, como un Ojo Rojo unido con Metal Morp, o un Ojo Rojo Zombie, pero a medida que pasó el tiempo, ya se empezó a formar un mazo enfocado en él, e incluso que se podía jugar, junto a Cráneo Convocado, pero lo malo es que el mazo, se basa en los monstruos Gemini, una de las peores estrategias del juego, al igual que también cuenta con versiones rituales, y monstruos sumamente pesados, para acabar el duelo en un OTK, a través de la batalla, y efectos de las cartas del deck, que provocan 2.400 de daño al oponente, e incluso se puede jugar, junto con el Mago Oscuro, para invocar uno de los mejores negadores, a través de una carta mágica de fusión, que lo puede invocar con los materiales en el deck, pasando al arco del despertar de los dragones, Yugi pasó a utilizar, el mazo de los dragones legendarios, Hermos, Timeus, y Critias, en un principio solo teníamos a la carta mágica de Timeus, para invocar, la fusión de este dragón con el Mago Oscuro, o la Mago Oscura, pero con la salida de las demás cartas mágicas de estos dragones, salieron nuevas fusiones, con la que podías hacer fusiones bien locas, como la unión de uno de los dragones, con fuerza del espejo, o alguna otra carta mágica, o de trampa, o también fusionar a monstruos clásicos, como el Mago del Tiempo, aparte de contar con la fusión de los tres, Timeus, el Caballero del Destino, y aquí pasamos al último arco, aquí Yugi ya utilizó otro trío, estos serían los Gadget, cartas que tienen el efecto de añadirse uno al otro, y eran muy buenas cartas para mazos máquina, y que actualmente junto a sus nuevas versiones, también siguen siendo cartas muy buenas, para mazos máquina, siendo esto mucho más factible, que jugar su propio arquetipo, cosa que también lo puedes hacer, este mazo se basa en cartas trampa, que se creen monstruos, y que empiezan a ganar efectos, a medida que utilices a los Gadget, o también contando con monstruos jefe, que se invocan sacrificando a los Gadget, otro de los mazos que utilizaría Yugi Muto, serían los silenciosos, con el mago, y el espadachín silencioso, estos son monstruos muy lentos, porque se basan en los niveles, donde primero tenías que invocar a su versión más débil, y cumpliendo ciertas condiciones, estos iban evolucionando, hasta llegar a su forma más fuerte, que para ser honestos, si eran fuertes, pero lo cagado, era invocarlos, pero con las nuevas versiones de estos monstruos, te permitían saltarte todos estos pasos, y hacer que su versión más débil, de un putazo, ya sea el más fuerte, Gandora, este es un monstruo que no cuenta con mucho soporte, y solo cuenta, con cartas tipo monstruo, pero aún así los voy a tomar en cuenta, por su relevancia, ya que sería la carta con la que Yugi Muto, logró derrotar, a sus oponentes más fuertes, como el propio Yami Yugi, donde estos dragones se basan, en destruir, absolutamente todo el campo, y finalmente tenemos al sarcófago, este inicialmente era una carta, que te permitía añadir, cualquier carta de tu deck, siempre y cuando, esperes dos turnos, y que a simple vista parecía que no podía salir, un arquetipo, basado en una carta mágica, que no tenía ninguna relación con otra carta, pero que sin embargo, salió soporte para esta carta, un arquetipo basado, en los monstruos más importantes de Yugi, y hacer una versión completamente diferente de ellos, sería algo así como sus versiones Shining, como Cráneo Convocado, el Mago Oscuro, los Gadgets, Gandora, Marshmallow, y el Espadachín, y el Mago Silencioso, todas teniendo alguna relación con la magia, Cofre Brillante Sellado, otra versión, del Cofre de Oro Sellado, y que recientemente fue añadido, el Cuarto Goz Azules, que representa al Cuarto Dragón Blanco de Ojos Azules, que pertenecía al Abuelo de Yugi, que fue destruido por Kaiba, pero si te das cuenta, estas no son todas las cartas del mazo de Yugi, ya que no estamos contando cartas como, Espadas de la Luz Reveladora, o Fuerza del Espejo, que es cierto que tiene una gran cantidad de versiones, pero que son utilizadas como apoyo para otros decks, y no como cartas principales para un mazo, ya que por mucho que evites que el oponente ataque, algún rato, tienes que bajarle los puntos de vida al oponente, cosa que harás con otras cartas, y de igual forma hay un montón de cartas de Yugi, que fueron completamente olvidadas, pero que tal vez algún día Konami se acuerde de ellos, pero por el momento, no puedes hacer absolutamente nada con estas cartas. Y esos son todos los mazos que puedes formar, con el deck de Yugi, coméntame ahí abajo si me faltó alguno. Dale me gusta si te gustó el video, comparte el video con tus amigos y grupos, para que este llegue a más personas, y me inspira a hacer más contenido. Y también quiero agradecer a los miembros del canal, ya que es una ayuda adicional a todo esto. También puedes seguirme en mi segundo canal, de Nimi Manga, dale al puto botón de suscribirse, y adiós.